muy buenas chavales bienvenidos un día más a los dominios de gran cam hoy os traigo este capítulo de nivel secreto de las noches con yusuber louis yu concretamente el del séptimo mundo las nubes de merengue y estamos ante un mundo que realmente no tiene un nivel secreto vale lo que nos vamos a encontrar en el final alternativo de este próximo nivel de la mansión que tenemos aquí al lado es un atajo hacia el castillo final vale una vez que encontremos ese final alternativo vamos a poder llegar hasta el castillo final saltándonos los niveles intermedios en este capítulo me acompañaron muerte silla y nerón hoy no están conmigo en la narración ya que estas imágenes las he tomado del capítulo 18 en el que ya os mostramos este final alternativo y esto debido a que en este capítulo la figura de luigi de este nivel se encuentra precisamente en ese final alternativo así que tuvimos que entrar en una primera ocasión coger la primera moneda y ver la figura y luego entramos a posteriori para coger las dos monedas restantes así que aprovechando estas imágenes en las que ya desbloqueamos ese camino secreto pues he montado este capítulo como si fuese el del nivel secreto aunque realmente no hay no hay más nivel que ese atajo que os comento nos dejábamos caer aquí en este bloque y ahora a la izquierda a la derecha tendríamos el final normal del nivel pero aquí a la izquierda tenemos este final oculto realmente no está muy oculto no tiene mucho misterio aquí tenemos la figura de luigi probablemente la figura más más chula de todo el juego vale en tributo a luigi's mansion con luigi ahí caza fantasmas cazando un fantasma y el cartel colgado de la mansión típica de del spin-off de luigi en la franquicia de nintendo y a nuestra derecha vamos a tener ya el final de este nivel como digo ahora veréis como desbloqueamos ese atajo directo hacia el castillo final y bueno el sentido de hacer este capítulo es realmente que entiendo que habrá muchos que podrán buscar como en muchos otros niveles ese nivel secreto pero ya sabéis que no en todos los mundos tenemos precisamente un nivel oculto ahí desbloqueamos ese esa pasarela de arco iris que pasa por debajo de las nubes donde vamos a tener los niveles restantes del mundo y nos lleva directamente hacia el castillo final pues con esto vamos a terminar el capítulo deslizando por aquí por esta pasarela y espero que os haya gustado ya sabéis like y suscribiros para estar atentos a la serie que ya nos queda muy poquito para terminar un saludo a todo gente hasta luego